Muy buenas noches. Hoy, 22 de agosto del año 2021, desde la Dirección de Comunicación de la Gobernación, emitimos el reporte diario de casos, la situación epidemiológica y el avance en este nuestro plan masivo de vacunación que nos está llevando a pasos agigantados a lograr los objetivos trazados en el plan estratégico de la Gobernación. Hoy, como cada fin de semana, pocos laboratorios reportan casos, solo se han tomado 690 pruebas, la media diaria es de 3.000. Hoy los laboratorios trabajan en su más baja capacidad, pero el porcentaje de positividad es del 10%. 62 casos positivos el día de hoy, que hacen un total acumulado de 116.854 casos positivos en el año 2021. En la distribución por municipios, El Torno, Montero y Valle Grande, un caso positivo. La Guardia 2, Santa Cruz de la Sierra con el 92% de los casos, 57 casos positivos. 35 de estos casos son de sexo femenino, 27 de sexo masculino, y de la misma forma cada día reportamos pruebas rápidas, que son o significan pruebas que se toman a personas que ya enfermaron, que ya vencieron la enfermedad y que hoy gozan de anticuerpos para poder enfrentar la enfermedad. 18 positivos, todos de Santa Cruz de la Sierra. 241 recuperados para el día de hoy, que hacen un total de 115.248 recuperados hasta la fecha. Un solo fallecido de sexo femenino de Santa Cruz de la Sierra. Terminamos esta semana epidemiológica número 33 expectantes aún, porque ha habido un descenso de casos en relación a la anterior semana, pero un descenso mínimo de 120 casos. 120 casos menos de la anterior semana en relación a esta que termina. Lo importante, 18 óbitos menos entre la semana 32 y 33. Es decir, que vamos reduciendo el número de óbitos también, como es algo que necesitamos fundamentalmente. 116 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva, de las cuales 103 están acopladas a un respirador, luchando por su vida en nuestros sistemas públicos, privados y de la seguridad social. Y todo nuestro equipo de primera línea tratando de recuperarlos la forma más rápido para insertarlos en sus hogares y en sus actividades diarias. Como vemos, la reducción no es mucha de casos. Aún ayer tuvimos un número alto de óbitos, que significa que la enfermedad aún está golpeando en nuestro medio. Y la mejor estrategia para contenerla hasta ahora continúa siendo la vacunación masiva. Y por ello, esta semana hemos aumentado la vacunación. Esta semana hemos aplicado más de 100.000 vacunas. Casi 10.000 más que la anterior semana. 100.138 vacunas aplicadas en la semana epidemiológica 33. En lo que respecta al día de hoy, domingo, que venimos vacunando fines de semana, se llama de dos meses, 4.453 vacunas aplicadas en el departamento, 1.273 primeras dosis, 866 segundas dosis y 2.314 dosis únicas. Y de la misma forma, para darle tranquilidad a nuestra población, continuamos aplicando las segundas dosis que se convirtieron en un problema por la falta de vacunas desde el nivel central. Hemos aplicado hoy en Cordillera y en San Ignacio, 82 a Tras Zénecas y en la ciudad, 383 segundas dosis de Sputnik V, que vamos a seguir aplicándolas para darle certidumbre y tranquilidad a la población. Hasta el día de hoy, el 45% de la población cruceña ya se aplicó por lo menos una dosis. Y el 36% ya está completamente vacunado, totalmente protegido con las dos vacunas o con la dosis única de Johnson. Vamos a continuar con los pasos agigantados en este tema. Mañana continuamos en los 36 puntos de vacunación masivos en la ciudad y en los más de 210 en las provincias para seguir avanzando. Y pronto, como lo venimos diciendo cada día, porque es nuestra esperanza, nuestro objetivo, nuestra meta, y es la instrucción que tenemos del gobernador y el secretario de Salud, es que pronto obtengamos la ansiada inmunidad en rebaño para poder estar tranquilos y enfrentarlos de una mejor manera a esta enfermedad que tanto dolor, luto y sufrimiento nos ha causado. De la misma forma, el vacuna Cruz continúa, vacunación a niñas y niños menores de 6 años, que es la esperanza que le estamos devolviendo para evitar el reingreso de estas enfermedades como son el sarampión, la rubeola, las paperas y la poliomielitis, porque la mayoría de los países de América Latina han tenido brotes. El año pasado tuvimos dos casos de sarampión y los contuvimos. Este año ninguno. Pero por las bajas coberturas que tenemos actualmente, es que una estrategia de la gobernación, del gobernador, ha sido lanzar el vacuna Cruz, que también está avanzando a pasos agigantados y los próximos días les tendremos datos también de ellos para que puedan conocer los avances que tenemos. Nosotros seguimos con el trabajo que nos compete, que es optimizar la logística de vacunación en todos los puntos de la ciudad. Si bien la afluencia de la gente ha sido constante, esperamos que siga siendo de mayor cantidad, que sea una afluencia masiva, como llegamos a tener de 40.000 personas inmunizadas por día. Sin embargo, estamos manejando un porcentaje de un 46% de la población en relación a la población objetivo, que ha llegado a colocarse la primera dosis, y un 36% que ya tiene el esquema completo contra el COVID-19. Seguimos haciendo el llamado, como les digo, los puntos de vacunación están tanto en ciudad como en todo el departamento. Estamos hablando que son más de 200 puntos de inmunización en provincias, y tenemos acá 36 puntos de inmunización en la ciudad, en lugares estratégicos. Tenemos también todas las vacunas disponibles para iniciar el esquema de inmunización, y hoy por hoy, como se lanzó en el comunicado, estamos dando cobertura a los que les corresponde segunda dosis de Spooning B, en el punto donde iniciaron su inmunización, donde se aplicaron la primera dosis hasta la fecha 21 de mayo. Esperamos que en la próxima semana llegue un nuevo lote de esta segunda dosis de esta vacuna, para así poder achicar más la brecha o el sesgo que hubo de 14 a 15 días de ausencia de esta segunda dosis, y a la vez pedimos tolerancia a la población a la que le toca o cumple 90 días en estas fechas, que seamos tolerantes con la sociedad en general. Hay personas que vienen rezagadas con las cuales se les va a proceder a colocar y concretar este esquema de inmunización y posterior a ello seguiremos con lo que les correspondía en relación a la fecha de la primera dosis. No por otra parte, comentarles que para hoy domingo tenemos 7 puntos distribuidos de inmunización en la ciudad, 4 del servicio público, uno es acá Fexpo Cruz, tenemos también la Universidad Evangélica Boliviana en la avenida Moscú y Sexto Anillo, tenemos el módulo educativo Huenzelau Montero en el barrio La Chacarilla, también tenemos el módulo educativo Claudina Tebenet en la zona Plan 3000, además de que la Caja Nacional ha aperturado dos puntos masivos como son el que tienen en la Universidad de UPSA y el otro que se ha aperturado en el séptimo anillo avenida Tres Pasos al Frente, además del módulo educativo nacional Florida. También una noticia que hay que mencionarla y hay que resaltar es que Montero Hoyos está próximo a llegar a su inmunidad en rebaño. Acabamos de hablar con la gerenta de la red norte la cual nos comunica que hay un movimiento masivo entre juntas vecinales, municipios, Montero Hoyos, tratando de que en la jornada de este fin de semana puedan concretar el porcentaje y poder llegar al conteo final y poder hablar de una inmunidad en rebaño dentro de ese municipio. Por otra parte, incertivar también a todos los padres o madres que tienen hijos menores de 6 años o apoderados que están a cargo de niños menores de 6 años que acudan a los distintos centros de salud de sus barrios a poder inmunizar a estos niños contra sarampión, rubeola y poliomelitis. Hemos iniciado el Vacuna Cruz. Es una campaña fuerte con un porcentaje de 357.000 niños a los que tenemos que cubrir con estos esquemas de vacuna. Son enfermedades inmunoprevenibles que si nosotros tomamos la responsabilidad de llevarlos vamos a permitir que estos niños no se enfermen con estas patologías o estas enfermedades que pueden causar consecuencias o secuelas graves dentro de nuestra niñez.